El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, y su esposa, Sandra López, asistieron al encuentro de primeras damas y gestoras sociales del departamento, que tuvo lugar en el municipio de Olaya. Allí se reconoció el trabajo de la primera gestora de esa localidad en la promoción de la asociatividad para la generación de emprendimientos y compras local en su municipio. El mandatario también visitó el bazar Compra Local, realizado en el Puente de Occidente, en el cual 27 iniciativas de emprendimiento mostraron sus productos. El gobernador encargado anunció que el próximo 20 de agosto se hará la convocatoria de Antójate de Antioquia e invitó a las gestoras a ser voceras de esta convocatoria. Se espera transformar la economía desde lo local mediante un sistema productivo asociativo que permita la satisfacción oportuna y eficaz de necesidades básicas de nuestros habitantes y, posteriormente, lograr un modelo de desarrollo económico que genere empleo e impacte la calidad de vida de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!